Y amigos, vamos a continuar con todo esto, vamos a continuar hablando de lo que mañana puede pasar. Mañana es un día clave para la democracia, para esta legislatura, amigos, porque si no se aprueban esos decretos, la legislatura estará acabada. Simplemente Sánchez podrá seguir adelante, pero el tiempo será ya medido. Si mañana no salen los decretos, Sánchez no termina este año en Moncloa. Ahora, dice Fijó que afirma que Sánchez tiene apoyos para ocuparse de sus problemas personales, pero no para gobernar. Vamos a escuchar las palabras de Fijó, amigos, porque es que es verdad. Sánchez tiene apoyos para estar en Moncloa, pero no para gobernar. Escúchenlo. Podemos decir que en España se ha creado una nueva figura, la del presidente sin cartera. Es Junts desde Bruselas o desde Ginebra el que decide lo que se aprueba y lo que no se aprueba en el Congreso de los Diputados. Y será Junts el que tenga por primera vez la prerrogativa de decidir cuánto dura esta legislatura atípica del gobierno español. Sánchez ha decidido que su gobierno no sea tal que así. Le advertí, se lo advertimos. Se lo advertimos en su investidura que cuando sus socios independentistas lo abandonen, no nos busque. Ni voy a ser el salvavidas de un presidente intervenido por propia voluntad, ni aceptaré que se exija el apoyo al primer partido de España a base de insultos, de chantajes y de desprecios al referido partido. Es que es cierto, es que los medios de comunicación no lo sacan, pero es que es un chantaje en toda regla. Y ayer cuando escuchamos al señor Borjita Semper, pues ya empezamos a dudar porque este chico, yo no sé quién la habrá puesto ahí, quién la habrá enchufado, porque la capacidad de este señor es nula. Por eso sabemos de buena tinta que ha habido cinco varones del Partido Popular que le han dicho que ni agua a señor Fijo. Que Fijo no dé ni agua a Pedro Sánchez. Porque ya estaban los borjitas de turno, los chanquetes de turno, los del verano azul de turno, diciendo que si baja el IVA, que si no sé qué, pues que a lo mejor nos abstenemos. No, no te puedes abstener por una sencilla razón, porque es un chantaje, borjita, que no te entera dónde estás parado. Que estás, que enfrente tienes a killers, a mafiosos y tú estás a por uvas. Si Fijo hubiera caído en esta trampa, no solo hubiera salvado a Sánchez, sino que además, además, le estarías dando una botella de oxígeno sin precedentes a un Sánchez que está moribundo. Vamos a continuar, aunque luego volveremos sobre este tema. Porque yo quiero, amigos, recientemente, ustedes habrán visto lo que ha pasado en Ferraz. Desde aquí, felicidades a todos los que se manifiestan en Ferraz. Estamos con ellos a muerte. Creo que es un símbolo las manifestaciones de Ferraz. Pero el día 31, pues, bueno, se hizo lo de la famosa piñata. Por cierto, lo de la piñata se hace en todos los lugares del mundo. Y no significa que se esté incitando a un manicidio. Pero en esa querella que han puesto contra los organizadores de la manifestación, han justificado esa querella en la base, atención, de que el Partido Socialista es un colectivo vulnerable. O sea, sé, el Partido Socialista, del golpe de estado del 34, el de las checas del 36, el del asesinato del señor Cabo Sotelo, el de la limpieza étnica en el Madrid, el de Paracuellos, el de los GAL, el que pacta con ETA, que pacta con los prófugos, el que pacta con los golpistas, que eso es un colectivo vulnerable. Vamos a preguntarle a don Pío Moa. Don Pío, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Don Pío Moa, el Partido Socialista, con esa historia negra que tiene, ¿es un colectivo vulnerable? ¿Es vulnerable el Partido Socialista ante unos señores que dan golpes a una piñata? Bueno, lo de los golpes es una violencia simbólica nada más, ¿no? Pero la violencia del PSOE no es nada simbólica. Ha sido siempre una violencia tremenda. Ellos han sido los causantes de la guerra civil, entre otras muchas cosas. Es un partido que ojalá fuera vulnerable, pero no es muy vulnerable debido a la colaboración del PP con él. Desgraciadamente, en España, desde hace muchos años, no hay oposición al PSOE. O sea, en la democracia es muy importante que exista una oposición que frene un poco las tendencias un poco naturales que hay en todos los partidos a imponerse en un poder absoluto, no un poder totalitario. Esto no ha ocurrido aquí. Aquí el PP ha seguido las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de subordinación total a la OTAN, de pérdida de la soberanía española en relación con la Unión Europea, en fin, con la cuestión de Marruecos. En todas las cuestiones esenciales, el PP y el PSOE van juntos porque piensan lo mismo. Claro está, los buses tienen que pelearse por cargos y por dinero, ¿no? Pero, don Pío, por ejemplo, hemos visto una violencia de las izquierdas. Hemos visto, por ejemplo, cómo apedreaban a Abascal en Vallecas. Hemos visto cómo han atacado a gente de Ciudadanos, a gente del Partido Popular, las izquierdas. Cómo tiraban piedra a los bilduetarras, por ejemplo, a gente de voz. Agresiones continuas. Sin embargo, ahora el Partido Socialista utiliza un monigote, que es una piñata que estaban dándole palo para que caieran los turrones, para blanquear, no solo que han pactado con terroristas, con golpistas y con prófugos, y además para seguir con esa historia de que lo que han hecho es parar a la ultraderecha. ¿En qué se parece todo esto que estamos viviendo a lo que pasó en el año 36? Esto es, esencialmente es lo mismo. No con la misma violencia de entonces, pero esencialmente es lo mismo. Hay una cuestión, estoy escribiendo un libro sobre la historia del PSOE, y una de las cosas más curiosas es su inmensa capacidad para mentir, para falsificarlo todo. Ellos, por ejemplo, atacaron al régimen liberal de la restauración con una huelga revolucionaria, salió mal, se presentaron como víctimas, como víctimas, o sea, después de sus agresiones siempre se presentaron como víctimas. Después de atacar a la República, vamos, de asaltarla en octubre del 34, se presentaron como víctimas. Siempre hacen lo mismo y les ha salido muy bien en muchas ocasiones. Y ahora están haciendo lo mismo. Ellos están agrediendo a España, están en pleno golpismo, están agrediendo a la democracia, a la Constitución, a la monarquía, a todo, y dicen que están amenazados. Son ellos los que verdaderamente están amenazando todo. Y hay una, quiero decir, que hay en este aspecto, luego, ¿no? Hay una declaración última de Abascal, una declaración sobre el año que viene, sobre este año en que estamos ya. Es una declaración histórica y me gustaría que nos demos cuenta de ello. Es decir, aquí hay un golpismo en marcha en el que colabora el PP, sí, haciendo el paripé y diciendo que sí, pero no, porque esto siempre lo ha hecho el PP, ¿no? Porque necesita engañar a sus votantes, que los viene engañando hace mucho tiempo. Esto se hace como tal, pero a la hora de la verdad, insisto, tiene las mismas políticas de fondo que el PSOE. Y siempre ha hecho, en fin, lo que ha interesado el PSOE, lo que les ha interesado a los dos, porque los dos están por lo mismo. Entonces, Abascal ha señalado esto. Ha señalado que en esta situación todos ellos se vuelcan contra Vox. ¿Por qué se vuelcan contra Vox? ¿Por qué el PP está constantemente atacando a Vox todavía más que el PSOE? Porque Vox está quitando votos. Y es el peligro para el PP. El peligro de que lo ha de ser más care y que le quite gran parte de la parroquia, vamos a decir. Entonces, el PSOE y el PP están completamente de acuerdo en un dinapos. El problema es que el PP no puede decirlo de manera tan clara como el PSOE, pero lo hace de manera más disimulada y más eficaz. Está constantemente tratando de meter pullas entre ellos, que está tratando de poner a unos contra otros. Todo lo que hace el PSOE lo hace el PP contra Vox, igual o menos. Y este es el problema, porque Vox es la única alternativa. Vox es el partido que supone al golpismo. Es el único partido que defiende la unidad de España. El único, porque el Feijóo y el PP en general tienen la misma idea de España que el PSOE, de convertirla, transformarla en una confederación de naciones. O sea, para Vox, para el Feijóo, Feijóo en Galicia, está haciendo la misma política que Pujol en Cataluña, que llamaban construir nación, hacer nación, convertirla en una nación, oponiendo el idioma gallego al idioma español, español común, claro. Y haciendo, o sea, procurando además denigrar todo lo que huela a España. Eso lo está haciendo Feijóo en Galicia. Y lo hace con la idea de que Galicia es una nación sin Estado. Si es una nación sin Estado, tiene derecho a tener una nación, porque según ellos la autodeterminación es eso. Tienen derecho a tener un Estado. Y claro, no van a hacerlo inmediatamente, ni se lo plantean. Inmediatamente, pero es la línea general que llevan desde hace muchos años. Y esto es el PP, igual que el PSOE. Si no nos damos cuenta de eso, no vamos a entender nada. Y vamos a caer… Naturalmente tienen que hacer sus pequeñas trampas, sus pequeñas maniobrillas, sus ataques por uno a otro, por aquí y por allá. No son cosas secundarias. Son cosas que llevan muchos años así. Sus pequeños maquiavelismos de aldea. Las historias lamentables no en que estamos. Y hemos llegado aquí precisamente a eso, porque el PSOE no ha tenido oposición. En una democracia tiene que haber una oposición, porque ya digo, los partidos, por su dinámica interna, tienden a hacerse totalitarios, a convertirse en mafias, realmente. Y si no hay esta lucha de partidos, pues esto se impone. Y es lo que se ha venido imponiendo durante estos años. Observe la ley de memoria histórica, que llaman democrática, para más sarcasmo. Es una ley que va contra todas las libertades, contra la libertad de expresión, contra la libertad de pensamiento, contra la libertad de asociación. Están pensando en atacar unas asociaciones, como la de la Fundación Franco y otras cosas por el estilo. Y bueno, esto lo llaman democracia. Es que hay que entender su lenguaje. Su lenguaje es un lenguaje perverso. Y estos tienen voluntad de ir más allá. Y el problema del golpismo es la voluntad. Si ellos tienen voluntad y, por lo tanto, están dispuestos, bueno, constantemente, están enterando y pervirtiendo las leyes, pervirtiendo el lenguaje, etcétera. Mientras, no nos podemos quejar, o sea, no se trata de quejar, se trata de impedirlo. Insisto, yo no veo más que a... Yo no soy de Vox, claro, pero no veo más que a Vox como la interpretiva. El PT no es alternativa. Es el engaño en el que llevamos ya muchos años. Y ya está bien, hay que despertar. Gracias. Gracias. Gracias.